Acá Estamos Es actual, es uruguaya y bueno, lo que busca justamente es hacerle frente a este problema que estamos viviendo a nivel mundial, que es sobre, bueno, el coronavirus, ¿no? Es una página que es de construcción colectiva y actualmente estamos trabajando más de 90 personas, justamente para centralizar, para poder organizar y para poder también difundir estas iniciativas que vamos recibiendo de toda la ciudadanía. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, iniciativas desde paseos de perros, bueno, también desde locales, desde ollas populares, todas las iniciativas que lo que hagan es reforzar justamente esta red de apoyo que surge a partir de esta necesidad que está sucediendo a partir del coronavirus. O sea, es como mapear de alguna manera la ciudad y mostrar en qué puntos puede haber ciertas cosas que te pueden ayudar o donde vos también podés arrimarte a ayudar. Sí, exactamente. O sea, tenemos dos cosas, ¿no? Una es la plataforma, acá estamos, y otra es el mapa. Frente a esta necesidad que, bueno, que se presentaban en todas estas iniciativas, es que surge el complemento desde Frena la Curva, bueno, de generar este mapa. En este mapa lo que se busca justamente es visualizar a nivel territorial toda esta información que va surgiendo y, bueno, justamente para que sea más amigable también con las vecinas y vecinos que puedan entrar en el mapa y poder observar de forma directa, bueno, qué es las cosas que están sucediendo en mi barrio, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que faltan y de qué manera puedo ayudar? ¿Cómo hace la gente para darles información, de alguna manera, para nutrir ese mapa o son ustedes los que se ven a buscarlo? Bueno, ese mapa se nutre a partir de un formulario que la gente llena y también ingresando directamente en el mapa. Tenemos un Instagram, Twitter y Facebook, que es Acá Estamos UI, y, bueno, en la descripción de cada una de esas redes pueden encontrar el acceso al formulario, que se llena de forma muy sencilla. Para acceder al mapa podemos acceder desde la página web, que es www.acastamos.ui, y hay una pestaña que dice Mapa, donde se puede acceder y cualquier persona puede sumarle su iniciativa o su necesidad. Está buenísimo. ¿Se te ocurrió a vos o se les ocurrió a ustedes? ¿Cómo nace? Bueno, no, en realidad esto nace a partir de una iniciativa del Laboratorio de Innovación Ciudadana de Aragón, de España, y, bueno, a partir de ellos convocaron a Montevideo Lab, y, bueno, nos convocaron a nosotros justamente porque ya teníamos un trabajo territorial y que teníamos muchos vínculos con organizaciones y, bueno, distintos, bueno, vecinos e instituciones para justamente poder generar rápido esta plataforma, ¿no? Entonces, bueno, Acá Estamos.UI es la manera que vos podés entrar y lo mirás. No está solamente en Uruguay, está en España, en Colombia, en México, no sé, en Argentina, en Brasil, en todos lados. Así que, bueno, muchas gracias Lucía por estos minutos y, bueno, si estás en tu casa colgado podés entrar y mirar y además ver el mapa y poder saber qué está pasando alrededor, ¿no? Exacto, bueno, muchas gracias.